Hey mis queridos supervivientes, buenos días, buenos días, buenos días, son las 5 y 30 de la mañana Sí, se fue la de R650, en este momento pues estoy por aquí en mi finca, en mi nueva finca, o en mi primera finca mejor dicho Una finquita que adquirí por allá en enero, totalmente para montar, sin casa Y estoy en esas, pueden ver ahí que estoy terminando, ni siquiera tengo aquí mis cosas Pero entonces tengo también aquí conmigo la de R650, la cual el día de hoy voy a ir a entregarla porque la vendí Pues ya boté la goma con esta motocicleta, o más que botar la goma con esa pues me quiero comprar una motico diferente Estoy vendiendo también la Dominar 400, ya que, no cuento las llaves, están muy lejos, están aquí pegadas Ya que pues, las cosas, miren pues mis animales, su pez Estas son mis mascoticas aquí en la finca, madrugan a saludarme un buen Ya, las estoy, bueno estoy vendiendo las dos motocicletas Pues simplemente porque no, no quiero tener dos motocicletas por el momento Las cosas se están poniendo bastante difíciles, ya les voy a echar comida Se están poniendo bastante difíciles con el tema del SOA, hasta para conseguirlo De los impuestos, en fin, las cosas se están poniendo bastante difíciles en este país Para todo, entonces las voy a vender todas dos y me voy a comprar otra moto Me voy a comprar otra motocicleta, una sola motocicleta Más de turismo quisiera yo Y pues luego si veo la necesidad de comprar otra pues la compro Pero en este momento no necesito las dos, las doce motocicletas Bueno, permítame un segundo aquí, entonces voy a, voy a A mostrarles por última vez a lo que es la 650 La que el día de hoy pues se va En cuanto la vendí, bueno obviamente yo la compré muy sobrevalorada Y la vendí todavía más sobrevalorada la verdad La vendí como en 6 millones más de lo que la compré Sobrevalorada, es decir, un precio más alto de lo justo Pero pues así están las cosas con la, con la, con la de R650 desafortunadamente Y con la de XT660, eso está sobrevalorado Entonces pues así mismo tocó venderla, ¿cierto? Pues qué más se va a hacer Bueno, entonces quería pues como mostrárselas por última vez Bueno, ya quedé aquí de, de la, de la pieza Ya se las voy a enseñar en un segundo ¿En qué estado la entrego? No, pues la motocicleta se va con 13.000 kilómetros Con 13.000 kilómetros En las mismas condiciones que la compré Esta moto está realmente melita Se va con llantas nuevecitas, se las monté el jueves Pastillas nuevas Mantenimiento preventivo recién hecho Igual, sin golpes ni rayones Entonces, bueno, ahí les enseño la, la de R650 Esta es mi, mi finquita No es una finca tipo Johnny Rivera, no Pero es una finca bastante grande Son muchísimas hectáreas Y apenas estamos mi esposa y yo pues como en el proyecto Y el esfuerzo de montarla Porque no había absolutamente nada acá Solo terreno Estamos tratando de terminar la casita De pintarla, bueno, un fin, un montón de cositas Que me acaba de dar la idea Como estos días hacerles En un pequeño tour por la finquita Pero será tema de otro video Entonces, bueno muchachos Ahí está, R650 Boté la goma con ella Bueno, no tanto botar la goma Y no como lo que les decía Quiero otra motocicleta Quiero otra motocicleta Quiero tener una sola por el momento No veo la necesidad de tener dos motos Una motocicleta facilísimo de mantener Realmente es lo que más me gusta de ella Muy económica de combustible Para hacerte R650 Realmente muy económica me parece Y para mantenerla de igual manera también Entonces no Yo realmente pienso que la vida Pues es de momentos Esto es corto Ya pasó mi momento con la R650 Me sigue gustando Obviamente me sigue gustando esta motocicleta Y me hago ya venderla Realmente me va a pesar salir de ella Un último bracito con mi R650 Qué pecado Muchos momentos felices Que me dio realmente la motica Pero bueno Ya sé lo que es Tener una R650 Como les decía Viene otra motocicleta Apenas la tenga Inmediatamente Se las enseño en este canal Papelillo Más Invitándolo a usted Mi querido superviviente Para que me apoye Con su valiosa suscripción Si entra por primera vez Viene otra motocicleta Todavía no la hay en el país Obviamente aquí ya si la están vendiendo Pero en el momento está agotada No la hay Una motocicleta tipo touring Ya la encargué Ya la encargué Obviamente el dinero de esta motocicleta Va destinado A terminar de pagar Esa otra motocicleta Porque vale Pues Mucho más que lo que vale Esta R650 Entonces ya la encargué Llega para noviembre Tal vez para finales de noviembre De momento me quedo con la Aminar 400 Si la vendo antes de eso Pues Este Pues Ahí si ya Me quedo sin moto mientras tanto Pero no creo pues que la venda Porque tampoco la pienso regalar Porque la tengo muy buena Y está nueva Y bla 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 No No larguemos más el video Realmente les quería contar Pues sobre Sobre este tema Salgo de mi R650 Se la lleva un muchacho de bello Y nada más Por el momento Ahí nos vemos